FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Desrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Mis estimados amigos oyentes de Derrapando, programa número 274. Con mucha información, hoy tenemos además dos notas. Sí, la nota con Scalabroni que le venimos prometiendo desde el Marte y no teníamos espacio para ponerle. Y además una nota con... Creo que ayer se lo dije, se lo adelanté, con quien es de alguna manera la mano derecha en las carreras. No tanto en el taller. De Luis Patita Minervino y con esta actualidad, Bárbara, que está teniendo Patita con la punta del campeonato de la categoría TC Pista. Con Matías Canapino y el gran trabajo del Mago de Barlín que llegó cuarto el pasado fin de semana en Rafael. Y bueno, vamos a hablar muchas de las cosas del taller y de la actualidad de Patita Minervino. Bueno, Patita es difícil agarrarlo, entonces bueno, hablamos con este amigo que realmente está siempre con él. Está acompañándolo y trabajando muchísimo en las carreras, en los motores y en algunas cosas más que él nos va a estar explicando. Además de ser comisario deportivo de categorías provinciales y regionales. Hay novedades importantes de la isla de Mann. También se confirmó a dónde va a parar el auto de Werner, el auto viejo en la próxima debut del auto nuevo. Si bien, bueno, ya todos sabemos, Werner lo tenía alquilado, prestado, nunca se va a saber. Pero ese auto es el que antes era de él y que ahora lo tiene la familia Cifré en Rufino. Bueno, muchas novedades, vamos a hablar de Justosi, de los motores de Canapino, cosas de Ticino, cosas de la Fórmula Bulense, algunas cosas ya de cara a lo que se viene para de acá dos semanas dentro de lo que va a ser la competencia en Serrano. Y algo pudimos rescatar, estuvimos averiguando de cómo seguiría el calendario, ¿no? No tanto cuándo, sino dónde después de la competencia de Serrano. Un Serrano que está confirmado para el 19, o sea, vamos a tener que hacer unos cuantos kilómetros para ir hasta allá, como todo, yo un poco más. Nosotros tenemos este fin de semana en La Paz, carrera por el motocross en Trarriano, un circuito espectacular con un agregado de un poquito de enduro, como siempre les digo, en el entrario les gusta así. De hecho, la categoría se llama enduro cross, una pista poco más, poco menos, de acuerdo a las características del lugar, pero un 60, 70, 80% de motocross y un poco de enduro. Y esta de La Paz, en el límite con la provincia de Corrientes, sobre el río Paraná, allí a metros del río Guayquiraró, que es el límite natural que desemboca en el río Paraná, desde el mismo lugar en el centro del límite, hay otro río que es el Mocoretá, que baja hacia el río Uruguay. Por eso la provincia se llama Entre Ríos, ¿no? Está rodeada todo alrededor realmente por ríos. No hay manera de salir de la provincia que no sea por un puente o por el túnel, Santa Fe-Paraná. Y el fin de semana siguiente tenemos karting en Trarriano, en Ramírez, en la ciudad de Ayrton Londero, cerca de Nogoyá, y después viene esto que le estaba diciendo la fórmula bullense en el circuito de Serrano. Así que bueno, de todo eso, de muchas novedades y estas dos notas imperdibles, le estaremos hablando en el día de hoy, donde también le vamos a contar, ¿corre el top red este fin de semana? ¿También corre el turismo nacional o no? Hay un lío en la cabeza de muchos, como diciendo, siempre corren juntos, pero este fin de semana hay algo raro, también se lo vamos a contar. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro. Apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras. Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. AgroArg SRL. Electromecánica Mateu Hernando, de Carlos Roquevicio. Nos especializamos en electromecánica en general. Somos agente técnico oficial vigía. Estamos en calle Mateu 524, Hernando. Electromecánica Mateu. Llámanos al 353-433-922. Se juntan los patos para el turismo nacional. El pato Silva será invitado del pato Gian Antuoni para la fecha con invitados en Buenos Aires. Mientras algunos pilotos ya piensan en lo que va a ser la carrera de centenario y la cuarta del año, otros son precavidos y prefieren asegurarse un compañero del evento estipulado en el mes de noviembre. En el caso de Gian Antony, quien llega a Neuquén en la quinta posición del campeonato de la clase 3 con el Fiat Tipo del DTA Racing y viene de ocupar el mismo lugar en la última final disputada en La Rioja. A su vez, el representante de Capitán Bermúdez ha decidido compartir butaca con el pato Silva para lo que será el anteúltimo compromiso de la temporada 2022 de turismo nacional que el 6 de noviembre planea correr en el Oscar y Juan Galve con pilotos invitados en amas divisionales. Quienes coinciden en el Puma Energy Honda Racing desde ese 2000 ya fueron compañeros de equipo en el año 2011 cuando el chaqueño debutó en Junín con un paullo 307 del escuadro de Luis Belloso el mismo día en que Gian Antony se consagró campeón de la clase 3. Las reparaciones del turismo de carretera luego de la competencia de Rafael a cada equipo se aboca en reparar las unidades de Landa, Santero, Espataro, Bruno, Rossi y Ledesma involucradas en el choque de la final. Tras evaluar las consecuencias de la colisión de varios autos donde ante el desarrollo de la filial desde San Rafaela los respectivos equipos trabajan en dejar cada unidad nuevamente en funcionamiento. Dicho incidente, en el transcurso de la Vuelta 13 involucró a los torinos de Marcos Landa del Trota Racing, Emiliano Espataro del equipo Alifraco, el Ford de Julián Santero del Alifraco Sport, el Chevrolet de Cristian Ledesma de Las Toscas, el Doge de Juan Martín Bruno del Rusmitim y el Toyota de Matías Rossi del Dole Racing. Los responsables de cada escuadra coincidieron en que la parte más afectada fueron los radiadores, canalizadores, cremalleras, pontones, guardabarros traseros y baúl de una punta a la otra, sin registrar mayores daños en las estructuras considerando el impacto que afortunadamente no provocó más inconvenientes para estas reparaciones. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro, acompañando a su piloto Carlos Falvo en el Turismo Nacional Histórico Cordobés. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy. Y ahora la nota que le venimos prometiendo desde el martes, pero bueno, dura más de ocho minutos, un poquito más de ocho minutos, es larguita y no nos coincidían los tiempos. Lo escuchamos a Enrique Scalabroni hablando del turismo de carretera y de su visita en la competencia de Rafaela. Y muy contento de haber tenido esta posibilidad de venir a Rafaela, un circuito histórico. Yo he vivido en Rafaela también, entonces me acuerdo de cuando era de tierra todavía, y compactada. Pero venir ahora y encontrar todo este ambiente realmente impresionante. Yo no sabía que el turismo de carretera sigue siendo y será siempre la categoría que más atrae a la gente. Digamos, es un poco la Fórmula 1 argentina. Y ver todo este movimiento de gente, como yo ya lo expliqué también, las categorías yo las entiendo antes de entrar al circuito. Porque si está la gente... Qué frase, ¿no? Qué frase. Y claro, si no está la gente, la categoría no vale. Por más que uno pueda querer pintarla de lo que quiera. Pero si la gente no está, quiere decir que el producto no vale. Esto es realmente excepcional. Lo he dicho, a veces quizás parezca como que es demasiado lo que estoy diciendo por mí. Pero es real, es real. Real porque es algo que no se puede escribir. Yo lo comparo como cuando uno entra a Monza. Aquí encontramos el sistema, la clase, la gente, la pasión, la voluntad de estar, el deseo de querer estar. O sea, independiente de las marcas. O sea, todos llegan por el interés de la categoría. Y después ver la lucha de los grandes pilotos y los automóviles están muy bien. También, en la ingeniería están trabajando muy, muy bien con los automóviles. Los pilotos son excepcionales también. Y veo que están trabajando muy precisos. O sea, veo como que están buscando el pequeño detalle, la cosa, para lograr adaptar el automóvil a la mayor velocidad. Y este es un circuito de velocidad. Así que también, con el agregado de las chicanas, también hay que tener cuidado. Porque se pierde carga aerodinámica en la frenada y todo este tipo de cosas que se pierde tenida. Entonces, tiene que ir a hilar muy, muy fino. Y están trabajando muy bien. Qué lujo tenerlo por acá, Enrique Calabroni, profesor, ¿no? Alberto. Es un lujo de la vida tener un maestro de estas características. Pero yo, adoptado como maestro, por la cantidad de enseñanza que ha transmitido. Por la bonomía que tiene para generar esa transmisión de conocimiento. Siempre recuerdo, me dijo, Alberto, vos lo que sepas, tratá de hacerlo entender a otro. Quédate vacío que vas a recibir mucho más. Y así es, realmente, el mejor sistema que podés aplicar cuando querés transmitir cosas. Y aquí, él no conocía el turismo de carretera prácticamente. Es aquí la primera presentación que tiene con la categoría. Pero quiero destacar algo. Hay más de un ingeniero de los que están compitiendo acá, con los equipos, que han utilizado la consultoría. Digamos, una pregunta, ¿qué le parece esto? Y eso es un valor humano que realmente enaltece lo que es Enrique Calabroni. Bueno, no, todos... Yo aprendí una vez en Europa, cuando había... Debutaba en Varano, Juan Manuelito Fangio, y estaba Juan Manuel Fangio, ¿no? Estaba ahí. Quería darle una mano a su sobrino para que pudiera ya adentrar fuerte en Europa, ¿no? Y me acuerdo que estaba sentado y hablando con él, yo le pregunté, ¿cómo puede hacer usted para poder estar atento con tanta gente que lo venía a saludar? Era impresionante, realmente. Y todos los periodistas que le preguntaban, porque querían estar con él. Y él dijo, me dice, no, ¿sabés qué pasa? Le dice, nos debemos a esto. Y le debemos a ellos. Dice, yo no puedo tratarlos mal o no querer respetarlos, decirles que no, porque en definitiva somos lo que ellos nos dieron, y por eso luchamos. Y me quedó muy grabado, y entonces digo, no, bueno, entonces, claro, hay que tratar de estar con la gente, de devolverle lo que realmente recibimos y lo que aprendimos, porque conocimiento sirve... El conocimiento es una cosa puramente dinámica, no es estática. Es como el dinero del banco en una cuenta que uno no lo mueve, al final se pudre, o el agua que no corre. Y el conocimiento tiene que ser un flujo constante que se va aumentando con otros... Porque el automovilismo, la Fórmula 1, todo esto es generar conocimiento a través de la combinación de conocimiento. Y este es el punto, ¿no? Si podemos compartir más, integrarnos más, no es que vamos a perder lo que sabemos, sino que vamos a ganar mucho más que no sabíamos. Y esto es lo que siempre le expliqué, ¿no? ¿Qué tal la charla ayer con Hugo Massacanes? Muy buena, muy buena. Yo le agradezco muchísimo porque nos permitió estar presentes y con la libertad que nos permitieron movernos adentro de... Caminaste los boxes, entraste a los equipos. Hablar con los pilotos, algunos pilotos conocidos míos, ¿no? Y hablar con los ingenieros que están en distintos equipos y ver todo esto. Yo le dije que realmente estaba muy sorprendido positivamente porque esto es excepcional, ¿no? Me voy a dar un paseo con él ahora por los boxes, porque realmente hay mucha gente que todavía lo quiere ver. Le agradezco profundamente. Él vino por un gesto humano maravilloso. La mamá vive en la cumbre. Tiene 96 años. Y gracias a Dios, el último control que le hicieron después de una intervención que tuvo, está bien. Y quiero destacar, eso es la parte humana, ¿no? Yo alguna vez me di el gran gusto de hacer un taller de escuela durante una semana con él. Todos coincidieron. Estuvo Berta, Alberto Canapino, un montón de gente. Pedrito Campos, un gran amigo también. Pronello. Pronello. Que hubo un antes y un después en el automovilismo argentino. Y vos sabés que dentro del tiempo de vida que me pueda quedar, quiero volverlo a hacer. Y de alguna manera lo he comprometido. Quiero que el automovilismo argentino reciba el conocimiento de esta persona a quien considero entre los 5 top de la historia en la técnica de la Fórmula 1. Él no lo va a aceptar así, ¿no? Pero yo como analista, más allá de la amistad que tengo, le quiero agradecer todos los conocimientos que ha trasladado al automovilismo argentino. Y lo voy a comprometer para que de pronto en un año venga de nuevo y tengamos la posibilidad de disfrutarlo a través de la ingeniería. Enrique, gracias por estos minutos. Un placer tenerte aquí en el micrófono de campeones. El respeto, como señala Alberto, como decía mi padre, Carlos Alberto Leñani, por tanto hecho, por tan bien llevada la bandera argentina en tanta participación en el mundo de la Fórmula 1 y en el mundo internacional. Bueno, gracias a ustedes y realmente yo me voy muy contento porque esto es más que pasión, esto es una integración total, ¿no? O sea, mental y física y total en este deporte que tanto nos gusta, ¿no? Y después con la colaboración de tanta gente como son ustedes, yo les agradezco muchísimo por la atención que tienen conmigo, también con el señor Massacani, con toda la gente que está, el señor Facundo Gilviselas, también que ayer estuvimos charlando bastante, y con todo, todo este mundo de la competición al máximo nivel. Filón y Diesel, repuestos y servicios. Trabajamos todas las marcas acompañando a los pilotos locales del Turismo Nacional Histórico. Super Competición, taller de motos particulares y de alta performance, con la dedicación que nuestros clientes se merecen. Carlos Supertino, el hombre que más sabe de motos. En Boulevard Moreno, esquina Alem, Hernando. Celular, 353-4-115-243. La Fórmula Bullense sigue trabajando a full para el desarrollo del año, con nuevas ideas, con nuevas cosas. Se estima en récord de inscripto para la competencia de Serrano del próximo domingo 19. La categoría viaja al sur de la provincia, por primera vez este año, el nuevo circuito Gustavo Longo, que se utilizó dos veces el año anterior. Serrano siempre fue sinónimo de Fórmula Bullense, siempre hubo varios autos, y también siempre hubo carreras, pero fueron cambiando de lugar hasta el campo que le prestaban, donde lo podían conseguir, hacer algo. Épocas donde terminaba la carrera, y el lunes el dueño del campo araba y sembraba. Hay anécdotas respecto a eso, una carrera que se suspendió por lluvia, y no había manera de pararlo al señor, que lo quería dar el lunes, y la carrera obviamente pasaba para el fin de semana siguiente. Pero bueno, después estuvo el Maruco Sabi, que tuvo buena infraestructura, circuito que también después se desafectó, y ahora la familia Longo construyó este circuito con todas las comodidades, entonces no hay ningún tipo de problemas. El 19, entonces, la Fórmula Bullense va al Gustavo Longo de Serrano, como les decía, pero lo que no está confirmado es dónde será la carrera siguiente. Estaba la posibilidad de Alejandro Roca, pero bueno, la gente de Grandis y compañía, que son los que, bueno, que corren, papá, quitito y su hijo, que corren el 4000, están aún en plena cosecha, y bueno, no se han podido abocar al trabajo del circuito, al cual le falta bastante. Hace años que no se corre, desde antes de la pandemia, bueno, está engramillado, hay muchísimas cosas por hacer, así que va a ser bastante complicado que la carrera siguiente de Serrano sea Alejandro Roca. Crecen las posibilidades de que, luego de esta carrera de Serrano, la Fórmula Bullense vuelva a su circuito madre, al Pedro de Valle de Bullens. Toyota está trabajando en un nuevo auto, en un nuevo Hypercar, para el campeonato mundial de Endurance. El fabricante japonés podría aprovechar la normativa que le permite homologar un segundo auto dentro del actual campeonato, ya que según medios periodísticos europeos, Toyota tendría avanzado un diseño para sustituir el actual GR010 híbrido, aunque nadie se atreve a hablar de plazos para el debut. Desde la casa de Nipone no hay comentarios. Daremos a conocer los detalles de nuestro programa para el año 2023, incluidos los detalles técnicos de nuestro auto, una vez finalizada la actual temporada, indicó un portavoz de la escuadra. El peso mínimo se redujo en 70 kilos en mayo, y nuestro lanzamiento estaba previsto para julio, así que nuestro coche estaba diseñado y en producción. La distribución del peso se descontroló y ya no se adaptaba nuestro auto a los neumáticos 14-14, o sea, 14 pulgadas adelante y atrás, así que tuvimos que cambiar. El director técnico del equipo, Pascal Bacerón, explicó en su momento que un cambio en las claves, en las reglas, en el año 2020, redujo el peso mínimo y la potencia máxima para los autos grandes, los Le Mans H, y promovió el cambio de neumáticos para este año, y eso se confirmó. Toyota pasó de calzar 14 pulgadas adelante y atrás, a diferenciación de los delanteros de 13,5 pulgadas y traseros de 15. La reducción del peso mínimo de 1.100 a 1.030 significó que Toyota no logró una distribución de pesos ideal para aprovechar los delanteros anchos. Por lo tanto, las modificaciones de rendimiento después de empezar a competir están limitadas a cinco comodines de evolución que se firman con carácter de homologación. La introducción de un nuevo Toyota híbrido en la temporada 2023 le daría tres años de vida al menos, pues la categoría se intenta terminar el 2025, tal como están las cosas ahora, y eso, como sabemos, le permite a la categoría el ingreso de nuevos equipos como Porsche, como la posible vuelta de Audi, posiblemente Ferrari y también Lamborghini, que va a entrar. Así que el reglamento no se tocaría y, por lo tanto, Toyota homologa un nuevo auto con estas nuevas características. Viejo Tala SRL, concesionario oficial de los poderosos tractores PAUNI. Visítenos, tenemos un modelo para cada necesidad. Contamos con una excelente línea de créditos para la compra de unidades nuevas. También en Viejo Tala SRL Somos representantes en Hernando y Zona de toda la línea de los productos Vigía. Amigo de los fierros, mantenga siempre su motor protegido con equipos Vigía, servicio técnico especializado, y contamos con un amplio stock de repuestos. Atención permanente y financiación. Visítenos, su consulta no nos molesta. Viejo Tala SRL, representante exclusivo de rodamientos SKF. En la tradicional esquina de Boulevard Moreno y Belgrano, en Hernando, somos un equipo que estamos al servicio del productor aeropecuario. Teléfono 0353-4962-995 o 4962-801. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos, contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones, y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delphi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri, en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri, en el karting provincial. AgroArg SRL. Mariano Warner, como sabemos, tiene prácticamente listo un nuevo auto para seguir en el turismo de carretera. El bicampeón de la categoría entrenará con esa unidad en la próxima fecha en Concordia, y la que utilizó hasta el último fin de semana cambiará de dueño. Luego de no haber tenido el mejor arranque de la temporada y pese al segundo puesto obtenido el último fin de semana en Rafaela, Warner estará estrenando un Falcon en Concordia 25 y 26 de junio en la próxima carrera de TC. Y así como se sube el modelo 0 kilómetro, el anterior no quedará guardado, sino que seguirá girando. El destino será el taller del CGL Race, y más precisamente, pasar a mano de Faustino Cifré. Bueno, en definitiva el auto era de Cifré, creo que se lo había alquilado o prestado a Mariano. Cifré, piloto del TCP Stamouras. Tras haber adquirido dicho vehículo, el mismo ya se encuentra en la ciudad de Rufino. Muchachos, localidad, un mapa. Rufino hace 200 años, ¿qué ciudad? Y ponen localidad. Hay país. Donde el equipo tiene su base, además la familia de Cifré ha corrido el padre. Bueno, son de larga data del deporte motor esta gente de Rufino. Y ya se está trabajando sobre el mismo para dejarlo listo de cara a una nueva presentación de la categoría menor de la CTC. La misma que se llevará a cabo 11 y 12 de junio en el Roberto Mueras de La Plata, en su versión con Chicana, pero previo la competencia oficial, el auto pasará por el trazado Platense el próximo miércoles para hacer algunas pruebas y poder dejar listo el Ford de cara a la octava fecha del campeonato. La última vez que había probado Cifré su anterior auto había sido el 28 de abril, fecha para la cual se había habilitado a Nicolás Pesucci para ser parte de la misma. Luego de haber arrancado nuestro camino en el TC Pista Módula con el actual Ford, se presentó la oportunidad de adquirir este auto y que en las primeras carreras estuvo conducido por Mariano en el TC. O sea, lo que decía, ¿no? El auto ya era de Cifré. Ahora lo tenemos en el taller y le vamos a hacer un repaso general para dejarlo en condiciones para nuestra categoría y poder hacer una prueba previa, expresó Cifré, tras dar a conocer la noticia. Actualmente, marcha decimosegundo en el campeonato con 160 puntos, siendo el último en puestos de Copa. Amigo productor, Transporte El San Pachense tiene para usted el mejor servicio en transporte de cereales con excelentes bateas y de ganados, con servicio de jaula simple y doble para hacienda y doble piso para cerdos. Viajes a todo el país. Para más información, llamar al 03582-154-05845 o al fijo 03582-411-157 y mail transporteelsampachense25 arroba hotmail.com en Güemes 704, San Pacho. Transporte El San Pachense. Logística y servicio de excelencia. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy. Mecánica Carregio Tecnología de Punta Taller computarizado Mecánica en General Lubricentro Acompañando a su piloto Carlos Falvo en el Turismo Nacional Histórico Cordobés Le decíamos en la apertura del programa y teníamos una nota con quien es un poco él dice que no pero bueno trabajan muchísimo lo que pasa es que en la semana tiene otro trabajo particular con la mano derecha de Patita Minervino como le dije excelente comisario deportivo autoridad muy buena gente y el hombre que trabaja codo a codo en las carreras con Patita Minervino y haciendo algunas cosas también a nivel chasis en algunos autos es de la ciudad de Chacabuco se llama Darío Casino y esto hablábamos en la noche de ayer después del programa con él vamos a hablar ahora con Darío Casino si yo le digo este nombre usted me dice ¿quién es Darío Casino? hay unos cuantos Casino conocido ¿no? en el norte de la provincia de Buenos Aires pero sobre todo en la zona de Chacabuco y relacionados al deporte motor como piloto como preparadores como ayudantes como comisario deportivo pero por sobre todo muy buena gente no sé si vos dirás lo mismo de tus primos pero bueno realmente es la digamos la manera en que yo los interpreto y los respeto son todos muy buena gente y este Darío Casino con el cual estamos hablando es hoy en día un poco la mano derecha de Patita Minervino en las carreras por ahí no tanto en el taller pero sí en las carreras un Patita Minervino que con sus motores de a poco va siendo cada vez más protagonista y el domingo en la carrera de Rafael realmente fueron muy protagonistas mi estimado Darío Casino un gusto grandote de estar en contacto con vos Hola Carlos bueno buenas tardes bueno sí un poco como decís vos no sé si tanto la mano derecha pero bueno tratamos de hacer lo mejor posible lo que nos pide Patita para cuando vamos a las carreras sí la verdad que un fin de semana como quien dice casi redondito porque seguimos manteniendo la punta del campeonato en el TC Pista con Matías Canapino y bueno apareció el maguito José Luis de Berlín un buen cuarto puesto que la verdad que en este momento en el TC tan competitivo como está te llena de alegría eso Darío lo de Berlín espectacular y contundente ¿no? porque como él mismo lo decía en la nota que pasamos en el programa de ayer pasó varios autos más allá que en algún momento un auto de seguridad lo ayudó un poquito a prenderse en el pelotón de adelante después de haber perdido un poco creo que con Lambidis pero pasó varios autos en el fondo de la recta lo que demuestra primero lo fuerte que va el motor de patita y lo contundente que estaba él y con maniobras muy precisas realmente estaban muy finitos tanto él como todo el auto sí es como vos decís Carlos o sea cuando ya salimos el sábado a la pista ya el auto mostró ninguna cosa rara como nos venía pasando en otra carrera que si no teníamos un poquito de trompa de ida de trompa teníamos corregíamos trompa y se complicaba la cola y bueno veníamos medio complicados con el tema del chasis pero ahora acá en Rafaela ya cuando salió la primer tanda ya se mostró el auto bien en la segunda tanda de estrenamiento tuvo la mala suerte de pinchar una goma y con el afán de llegar hasta los boxes para no quedar tirado y perder la tanda se desgranó toda la goma y arrancó parte del babero y rompió un poco lo que es la parte del guardabarro bueno alcanzó a llegar a los boxes le cambiamos la goma y salió otra vez de vuelta a pista que eso indica en ese circuito un freno tremendo la entrada de aire que tenía se inflaba hasta la tapa del baúl pero bueno por suerte terminó bien esa tanda y después estaba muy confiado para la reflexión y así fue realmente el auto ahora está parece esperemos que nos vaya siguiendo saliendo las cosas así bien tengo varias preguntas para hacerte pero me dejaste picando un par de lo que acabas de decir para repreguntarte primero hablas del auto del chasis que antes iba de trompa de cola y ahora el chasis estuvo perfecto me hablas de la goma de la trompa de lo que se rompió ustedes también meten mano con patita en el chasis o con qué equipo está el mago el barling lo que está en el equipo con el laucha campanera sé que en un momento el laucha no tenía demasiada gente ¿cómo es el tema? ustedes nada que ver me haces simplemente este comentario cuando me decís estamos me decís como grupo de trabajo pero mi nervio no hace nada más que el motor no, bueno yo te hablo un poco así porque me siento parte ya de ese equipo es un grupo hermoso sí el auto está totalmente atendido por el laucha campanera lo que pasa que ahora han agarrado otro auto más para atender el de Ferrante y bueno es como que se achicó un poco la parte de estructura como quien dice tuvieron que repartir un mecánico más para de cada uno de Lambiri le sacaron un mecánico al Mago le sacaron un mecánico otro mecánico le sacaron de la Bandere para pasárselo a Ferrante para que tenga para atender otro auto entonces nosotros vamos y hacemos lo que podemos lo que ellos nos piden de colaboración nosotros le damos una mano pero no el auto está totalmente bajo la estructura del laucha campanera correcto correcto se ha entendido algo había leído en algún lugar o había escuchado de que estaba complicado con el personal en laucha claro al tener un auto más y la misma gente es el gran problema que se está hablando en estos días de que no se consigue gente para trabajar bueno en nada pero mucho menos en un auto y mucho menos en un auto de carrera que hay que saber y hay que ser responsable e ir a trabajar los fines de semana vos dijiste otra cosa recién cuando dijiste salimos el sábado y es una pregunta que hace rato que se la quiero hacer a alguien que esté en el tema y bueno pasan tantas cosas y tanta información que no la hago ¿alcanza lo mismo el tiempo con hacer dos tandas el sábado o es como que no es lo mismo que cuando el turismo de carretera comenzaba la actividad del día viernes por ahí te da más tiempo más posibilidades de trabajar de desarrollar de ir mejorando el auto ¿es lo mismo solamente dos tandas el sábado y una de clasificación que cuando la actividad arrancaba el viernes? bueno mirá con respecto a eso lo que yo tengo entendido por lo que hablan te dicen que si hubiera más tandas de prueba más ventaja te sacarían los equipos grandes eso es lo que dicen yo lo relaciono con que los equipos chicos como quien dice o particulares al tener menos tanto tienen menos posibilidades de probar la verdad no sé o sea la mayoría ya conoce el circuito como quien dice como que la tienen clara ya la relación más o menos la puesta a punto del auto esto se hizo más que nada por lo que yo tengo entendido cuando fuimos a la CTC en una reunión que dijeron que era todo para abaratar costos o sea que no haya tanto gasto más allá que se gasta que es una categoría que se gasta mucho dinero pero bueno no gastar tanto los motores no gastar tanta goma y bueno ahorrar como quien dice un día más allá del gran laburo del Mago de Barlín de estar ahí cuarto a nada del podio creo que fue la mejor posición desde que está en la categoría bueno lo otro que vos decías mantiene en la punta del campeonato de la categoría TC Pista con Matías Canapino que creo que llegó quinto o sea que es realmente muy muy importante recordar que Agustín Canapino asciende el TC siendo campeón creo campeón o subcampeón pero creo casi seguro que es campeón del TC Pista también con motores de patita en su momento sí, sí Agustín cambia la categoría o sea el turismo carretera saliendo campeón con patita en el TC Pista y bueno esa es la la meta ahora que tiene patita con Matías en su momento cuando fue que decidieron que hicieron el arreglo con el finado Alberto Canapino le dijo sacáme lo campeón a este chiquito y después retirate de la categoría le dijo Alberto en ese momento patita siempre lo dice y bueno vamos a ver que es lo que pasa falta muchas carreras todavía hay que ganar hay que sacarse ese peso de la mochila de ganar una competencia y está muy pareja la categoría el otro día había de 39 autos había 22 dentro del segundo o sea que está muy competitiva pero bueno Matías está bien todavía él cuando se baja del auto me dice todavía estoy aprendiendo y si va a aprender todavía un montón más le digo pero bueno muy buen pibe hace caso a todo lo que le dice el hermano a todo lo que dice el equipo y nos consulta mucho a nosotros también con el tema que hago con la carburación miramos la sonda la anda cuánto tenemos temperatura se preocupa muchísimo por el motor y por el auto importantísimo realmente todo eso chete te tienes loco de tan bajo por ahí te estoy interrumpiendo o por alguna cosa pero bueno mil disculpas porque te estoy robando parte de tu tiempo mi estimado Darío además de de estos dos motores puntuales de tan buena performance el del Mago de Barlín y el de Matías Canapino que bien vale recordar porque si dijiste el hermano y Alberto bueno son los dos hijos de Alberto Canapino pero con con distintas madres ¿no? de distintos matrimonios te pregunto ¿están haciendo algún otro más dentro de de las categorías de la CTC o algunos en la CTC Pickup? la verdad que con tantos motoristas y tantas categorías y tantos vehículos dando vuelta lo hemos hablado creo en algún momento pero no lo recuerdo no, no lo único que está haciendo todavía con el motor viejo varillero que tiene como cuatro motores de eso al hijo de Mancuso del comisario deportivo al Teti Mancuso en el TC Pista Moura está corriendo con motores de patita después no, no está haciendo ningún otro ha recibido ofertas pero él dice que ya no no tiene más tiempo y dice no tengo mucha de complicarme la vida trabajando tanto ya como dice estoy hecho ya demasiado pero bueno no seguramente que algún otro motor seguro que va a aparecer en cualquier momento y lo va a hacer porque este se vuelve loco por los motores claro ese era el otro el del Teti Mancuso doble campeón de la fórmula metropolitana uno como siempre digo con tantos nombres y cosas en la cabeza y categorías yo este fin de semana tengo motocross entrerriano en La Paz cerca del límite con corrientes allí al lado del río Paraná el otro fin de semana karting entrerriano en la otra punta de la provincia el otro fin de semana fórmula un lenzo en Serrano al sur de la Boulaye y con tantas cosas en la cabeza y tres programas por ahí se me olvida alguno y tengo que preguntar claro el otro motor que hace es el del Teti mi estimado Darío Casino ah una pregunta fuera ya de la competición ¿devolvió Patita aquel auto que me contaste en algún momento que le habían prestado y se cansó de pasar radares con exceso de velocidad y semáforo en rojo y cuando lo devolvió no vamos a decir de quién es pero cuando lo devolvió tenía unas cuantas multas lo que causaron un enojo sí sí eso ya eso ya quedó como una anécdota después tuvo que hacer hacer un intercambio de cosas pagar un asado un lechón fue una historia larga después en algún momento te la voy a contar Carlos como siempre muchísimas gracias y bueno seguíle dando siempre para adelante no aflojé que hay poca gente que haga el automovilismo con la pasión que lo haces vos como siempre hablamos a veces que son profesionales dicen que son profesionales están en la televisión en las mejores radios y se equivocan y se equivocan como los mejores pero bueno yo sé la clase de persona que sos vos y seguile metiendo para adelante un abrazo grande y muchas gracias por la nota espero que cuando volvamos a Concordia me tenga que hacer otra esperemos que sí esperemos que sí estimado Darío Casino un abrazo grande gracias por tu tiempo y bueno felicitaciones por todo el laburo que están haciendo y bueno lo que decías colaborar con los autos por ahí en el chasis que no es el trabajo de ustedes pero bueno sé de la pasión de Patita sé de la pasión tuya de tus ganas de hacer cosas de tu enorme capacidad donde te conocí siendo comisario deportivo que también los ojos es muy bueno así que gracias por tu tiempo nuevamente te mando un abrazo grande y estamos en contacto Viejo Tala SRL concesionario oficial de los poderosos tractores Pauni visítenos tenemos un modelo para cada necesidad contamos con una excelente línea de créditos para la compra de unidades nuevas también en Viejo Tala SRL somos representantes en Hernando y Zona de toda la línea de los productos Vigía amigo de los fierros mantenga siempre su motor protegido con equipos Vigía servicio técnico especializado y contamos con un amplio stock de respuestos atención permanente y financiación visítenos su consulta no nos molesta Viejo Tala SRL representante exclusivo de rodamientos SKF en la tradicional esquina de Boulevard Moreno y Belgrano en Hernando somos un equipo que estamos al servicio del productor agropecuario teléfono 0353 4962 995 o 4962 801 Servino Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diesel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diesel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 muere un piloto entrenando en la isla de Man la semana de inicio de la actividad del Tourist de la isla de Man 2022 se sacudió con este accidente en los entrenamientos en el día de ayer tras dos años que no se hizo la carrera por la pandemia regresa el típico Tourist en la isla de Man en el 2022 pero apenas volvió la acción de la tradicional carrera rutera por 60 kilómetros entre montañas y poblados se produjo uno de sus tristemente célébrales daños poco después de la hora 20 del miércoles se supo que la sesión de entrenamientos que había sido suspendido por un incidente en la veloz sesión de Balaguer protagonizó el galés Mar Pullor que como consecuencia de esos golpes falleció luego de estar fuera del calendario por la pandemia durante dos temporadas el pasado domingo los pilotos aceleraron nuevamente pocas semanas atrás se había disputado la Norweez 200 otra de las clásicas carreras race del motociclismo en Irlanda del Norte y territorios británicos de la región pero nada se compara con la mística de la isla de Man lunes, martes y miércoles continuaron las tandas de Sidecar Superbike Superstock y también la categoría Super Sport Purlow de 29 años disputaba su segundo Tourist Trop tras el debut en el año 2017 y venía de ganar el gran premio de Man con X al final en su comunicado oficial los organizadores dijeron que murió en un incidente durante la cuarta sesión de clasificación y detallaron que el accidente ocurrió en la sesión de Balaguer antes del marcador del cuarto de milla en su tercera vuelta de la sesión también tuvo un grave incidente el piloto David Moffitt que fue trasladado para mayores controles a un hospital luego de un accidente en la categoría Lightweight quien se comunicó que estaba grave de quien se comunicó que estaba grave pero estable bueno no empezó la carrera todavía y ya un muerto y un accidentado grave es la isla de Man nunca va a dejar de serlo y siempre los ingleses los galeses los irlandeses y muchos europeos la van a estar corriendo ayer en la nota en esta charla informal con el papá de Alfonso Domenech nos hablaba de estos hermanos Silva que van a ser los nuevos motoristas de Alfonso que como ya le comentábamos ayer por si no escuchó el programa deja el equipo a las toscas y vuelve a la escudería de Galarza ya explicamos ayer por qué se habían tenido que ir a final del año la CTC no definía si Alfonso pasaba del Mouras al Pisto o no bueno cuando se decidió todos los autos estaban ocupados ahora Ramiro compró otra estructura la están terminando de armar para que Alfonso ya en la próxima carrera esté presente y dicen los motores son de los hermanos Silva y no sabíamos en ese momento quiénes eran los hermanos Silva después descubrimos que es lo que estaban haciendo el motor de Fahín y algunos otros y nos enteramos de algunas cositas más de quién es el abuelo de estos chicos Silva estos hermanos Silva tienen una prosapea dentro del turismo de carreteras ya que el papá que bueno que hizo muchos autos es nada más y nada menos que el yerno de Omar Wilke ¿sí? del ex socio de Pader Soli alguien me contaba en la semana hablando por otro lado sin saber de todo esto dice cuando íbamos a comprar cosas para tal auto a Buenos Aires íbamos de Wilke y nos mandaba a la vuelta de un tal Silva que es el que hacía las tapas de cilindro ¿no? que es en definitiva el que logró hacer esto ya se lo he contado otras veces logró hacer funcionar las tapas de cilindro de los Cheroke que nadie les podía hacer andar y decían las hizo andar Wilke bueno este señor Silva o sea que estos dos pibes que el pata nos decía allí veintipico y treinta y algún años son nada menos ni nada más que los nietos de Omar Wilke que bueno tenían su propio taller se han quedado con todo lo del abuelo y bueno tan buena performance están logrando empezando por el auto de Fahín claro está y ojalá sea lo mismo para Alfonso Domenech Matías estimado operador ¿cuántos minutos llevamos? ¿tanto? ¡tanto! tenemos que cerrar el programa ya ¿y qué hago con lo que les tengo que contar de la isla de Mam? las resoluciones de la CAF las dejaremos para mañana lo de Cuartararo que parece el reloj con Yamaha la fecha del turismo nacional ¿por qué corre el Tobrey este fin de semana y no el turismo nacional? como habitualmente corren juntos y el tema de Yustosi ay lo de es verdad que por la cabecita de nuestro señor productor está pasando alguna otra cosa o sea este fin de semana tan movido con el tema de la fiesta donde festejamos el año de Derrapando en un momento una charla trajo otra cosa y dice si tal día hacemos tal otra es verdad que el bui está medio gripado lo tenemos con yañita en cama con fiebre no pero si con gripe en estos días está elucubrando en su cabeza algo para más adelante antes del fin de año algo tan o más importante que la fiesta que la fiesta sí fiesta de un año casi digo fiesta coronación algo tan o más importante que el festejo de un año de Derrapando si podrá ser alguna otra cosa que no tiene nada que ver con esto por supuesto si con Derrapando pero algo más antes del fin de año habrá que ver habrá que ver señores nos vemos mañana a 19.30 horas con toda la actividad del Top Ray en el Autódromo de Buenos Aires con lo que se viene para Barcelona para este fin de semana que también es importante bueno tanta actividad y reitero lo que pasó en la isla de Man que ya algo dijimos en el programa pero hay un ruido hay un sonido realmente espectacular lo de Cuartararo lo del TN lo que dijo la CAF tantas cosas pero será para mañana cuando sea la edición número 275 a las 19.30 horas por la F2000 de Hernando y las cadenas que nos retransmiten cuando yo les cuente la actividad del viernes y lo que se viene para el fin de semana en este programa que lleva por nombre Derrapando finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está les해주ました detto tez que tú me cómo tú o te vier m